El Congreso sobre la Pastoral Vocacional y Vida Consagrada, que arranca de una expresión del Evangelio de Juan, venid y ven. Dos palabras para introducir este Congreso, para decirles cómo se va a desarrollar este Congreso que dura tres días. Arrancamos de la idea de fondo y de la realidad de la situación. Estamos viviendo en una época necesitada de un sentido vocacional de la vida, y como nos ha recordado el Papa Francisco, quien decimos gracias por su intervención, sirve un proyecto, una fuente de sentido existencial, cargado de esperanza y de alegría. En medio de estas circunstancias actuales, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica siente el llamado de activar la reflexión eclesial sobre las vocaciones. Es una reflexión confiada a este dicasterio por la Iglesia y por Francisco, y lo hace a través de este Congreso. Con este Congreso, nuestro dicasterio se ha propuesto los objetivos siguientes, reflexionar sobre la naturaleza del seguimiento de Cristo hoy en la Iglesia. Proponar una visión vocacional amplia y articulada en el enfoque pastoral juvenil y vocacional. Profundizar en la situación de la pastoral, de las vocaciones a la vida consagrada en su comienzo y en el acompañamiento también. Y por último, captar líneas metodológicas que puedan ser más eficaces en la promoción de las vocaciones a la vida consagradas, partiendo de experiencias compartidas. Ahora vamos a tener la primera palabra confiada al cardenal prefecto de nuestro dicasterio. Su eminencia, Joao Brás de Avisa de Brasil, prefecto, ahora interviene y retomando la frase del Evangelio de Juan, que da una dirección a nuestro encuentro, tiene como título Venid y Leid. Cedo la palabra al prefecto. Después de la llegada de este mensaje tan precioso de Santo Padre, no creo que mi introducción sea necesaria, pero he trabajado para preparar esta introducción y por lo tanto la voy a compartir. Realmente, el mensaje del Santo Padre nos ha iluminado mucho y tenemos todo un programa adelante. La presencia de ustedes tan numerosa y hemos tenido que cerrar el número porque teníamos ya 800 participantes y no teníamos más sitio para todos. vuestra presencia tan numerosa y tan representativa de la vida consagrada en la Iglesia nos llena de alegría. Ese es el primer sentimiento que nos habita, una gran alegría. saludamos a todos y a todas con mucho cariño porque os esperábamos realmente, realmente, queríamos realmente vivir juntos y juntas este momento de poner en común nuestras experiencias, nuestra vida al servicio de vocación. Pensamos en particular en todos aquellos que entre ustedes han venido de lejos y a lo mejor algunos tienen un poco de sueño porque han viajado mucho, pero no quiere decir nada esto. Duerman en paz. Nosotros también del dicasterio, juntamente con muchos colaboradores y debemos dar las gracias a nuestros voluntarios muy disponibles que han trabajado realmente duro durante estos días. Nos hemos hecho todo lo posible para preparar bien estos días, que vamos a construir juntos. La construcción del encuentro hay que hacerla. Tenemos un programa, tenemos un camino que nos parece ser lo más cercano a lo que quiere el Santo Padre y se acerca también a lo que Jesús quiere. Pero ahora debemos construir esto juntos porque se trata de una etapa que va a dejar una conciencia común en todos nosotros. Pensamos a las palabras de Jesús que dijo a los discípulos de Juan Bautista, reconociendo en él al Cordero de Dios, Juan lo había llamado Cordero de Dios, los discípulos le preguntaron a Jesús, «Maestro, ¿dónde vives?». Y Jesús les dijo, «Venid y ved». Entendemos pues que estar con Jesús, con él, es el comienzo y la condición de la llamada vocacional. Estar con Jesús. Estar con Jesús. Y a partir de su mirada, porque él nos ha mirado, ha mirado a los dos jóvenes, a Andrea y a otro. Y de su mirada sobre cada uno de ellos y cada uno de nosotros, en esto empieza la aventura apasionante de la vocación, de todas las vocaciones. Con esto empieza esta aventura apasionante. Debemos volvernos adolescentes ante Jesús, enamorados de Jesús. Este es el centro. A esto nos remite hoy el Papa Francisco. Lo hemos experimentado desde el comienzo de su ministerio de Pedro, y particularmente desde el año de la vida consagrada, en 2015. En el programa de estos días, tenéis dos citas de Papa Francisco que nos ayudan. Y encuentro muy lindas estas dos citas, y se ha hecho un buen trabajo sobre estas citas. Quiero volver a una de estas citas solamente. Francisco nos dice, miremos a Jesús, que pasa por las orillas de la existencia, recogiendo el deseo de aquel que busca. Muy linda esta frase. Recogiendo también la decepción de una noche de pesca sin resultado. Decepción. Recogiendo la sed profunda de una mujer que va al pozo para sacar agua. y la necesidad profunda de cambiar de vida. El Papa enlaza inmediatamente este evento con nosotros y nos hace ver la experiencia actual que vivimos. Así también nosotros. En lugar de reducir la fe a un libro de recetas, las hermanas que están conmigo miran el celular mientras que cenan para ver cuáles son los mensajes que han recibido. Y si reducir la fe a un libro de recetas o a un conjunto de normas que hay que seguir, podemos ayudar a los jóvenes a plantearse unas buenas preguntas, a ponerse en camino y a descubrir el gozo del Evangelio. Esto es el Papa que nos dice así. Y esto es vital, esta manera de hablar. Nos da vida. Y estamos viviendo un momento de la historia humana que necesita un sentido vocacional de la vida. Que no decepcione. Porque muchos ideales decepcionan. Y nos parece que es el contrario. Dios tiene que ser el centro. Hay que cambiar esta dirección de las cosas. Entonces, a nosotros nos sirve un proyecto, una fuente de sentido existencial, cargado de gozo y de esperanza. Hay siempre esta mirada amplia. Y quiero recordar esta palabra que el Papa ha dicho hace dos semanas y que ha puesto en nuestro documento recordando a un filósofo de Polonia que habla del pensamiento débil y de la sociedad líquida. Y dice lo mismo. El mismo autor dice que no se trata solamente de una sociedad líquida, sino que hay una pérdida de raíces. Y dice, quizá no podemos hablar ya de pensamiento líquido, sino de pensamiento gaseoso. Y este término está también en el mensaje. Nosotros los consagrados, desde la experiencia del bautismo, estamos insertos en la vida de Dios y en su familia. Nuestro lugar es la familia de Dios, es la iglesia. Nosotros somos herederos de la iglesia, de lo que la iglesia nos plantea, nos presenta. Y tenemos el deber de custodiar y de promover esta herencia, este patrimonio vocacional. Y es por esto que la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica ha oído el llamado de profundizar con ustedes la reflexión eclesial, por un lado, y la comunión de las experiencias vocacionales presentes en muchas partes del mundo aquí de presentadas, las experiencias que ustedes pueden traer. Y esto es muy importante para este Congreso. Como dicasterio de la Curia Romana, vivimos la responsabilidad de querer seguir las orientaciones del Santo Padre. Y lo hemos oído hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque Francisco, para nosotros, es Pedro. Y por lo tanto, los que tienen dificultad con el Papa, no tienen dificultad con Francisco, sino con Pedro. Y hay entre nosotros personas de mucha responsabilidad. Algunos de mis hermanos cardenales que están contra el Papa y nos falta fe en esto. También en aquellos que deberían defender la fe. Al mismo tiempo, aprendemos cada vez más a escuchar y percibir los signos del Espíritu en la vida consagrada en todo el mundo. Dios trabaja, Él trabaja. Es muy significativo la enseñanza de Jesús que el Santo Padre nos ha ayudado a retomar y que hemos expresado en la afirmación del Evangelio que muchos de ustedes conocen. Para vino nuevo, otros nuevos. Para vino nuevo, otros nuevos. También la labor vocacional en este momento eclesial y en este momento cultural necesita otros nuevos. La otra expresión que podríamos decir es esta. Por favor, no llega la voz. Este pasaje nos pide a nosotros los consagrados en relación con los jóvenes creyentes o no creyentes poder decir como Jesús venid y ved. Y este es el desafío. ¿Qué es lo que vienen a ver? Divisiones, litigios, personas vacías, afectivamente, que no han resuelto su parte sexual. Entonces estamos ante el llamado de una nueva conversión para un nuevo testimonio sincero de la vida consagrada. Venid. Esto supone una pastoral vocacional que transforma los corazones y la vida fraterna en comunidad. El corazón personalmente y la vida fraterna en comunidad, que es el otro punto débil hoy. Y aquí hay una palabra del Papa. Hace dos semanas, en una reunión sobre la formación, el Papa nos ha dicho, empiezo a entender que la reforma de la Iglesia va a ir más lentamente de lo que pensaba. ¿Por qué? Porque la reforma empieza en el corazón de la mujer y del hombre. Y por lo tanto, somos nosotros los que estamos resistiendo. La vida consagrada será un espacio y una realidad digna de ser visitada y vista. si es una verdadera vida consagrada y va a ser un encuentro con lo que yo buscaba y amada inmediatamente. Es decir, la vida consagrada hace lo que el Evangelio hace, atrae. En un segundo momento será posible proponer con alegría y de forma atractiva y llena de encanto aquel algo extraordinariamente lindo que los jóvenes quieren ver. Y aquí están los cuatro objetivos del Congreso que el Padre Pachola nos haya dicho, nos había recordado. ¿Qué es el seguimiento de Cristo? ¿En qué consiste el seguimiento de Cristo? El seguimiento de Cristo hoy en la Iglesia. ¿Qué es? ¿Cómo seguir a Cristo? ¿Cómo tener una visión amplia y articulada en esta pastoral juvenil y vocacional? Porque es necesario juntar las dos cosas. ¿Cómo profundizar la situación de la pastoral de las vocaciones consagradas en su comienzo y en su acompañamiento? Hoy nos hemos dado cuenta que la formación no puede entenderse como un momento estancado, como un momento que no tiene variaciones, sino que la formación es dinámica. empieza al comienzo de la vida y termina al final de la vida. Captar las líneas metodológicas más eficaces en la animación y promoción de las vocaciones consagradas. Atentos a la experiencia que compartimos y por esto queremos este momento de puesta en común de nuestras experiencias. Y hemos previsto también en este Congreso estos tres momentos, pero necesarios. Repetimos, pues, porque Padre Pachola también ha hecho alusión a esto. Este momento iluminativo que es hoy, que lo vamos a tener hoy. Queremos realmente orientar nuestra reflexión y así tres hermanos, testigos y protagonistas también privilegiados del camino vocacional de muchos hermanos y hermanas, nos van a ayudar en este momento. En primer lugar, Monseñor José Rodríguez Carvalho, al Zumbito Secretario de nuestro Dicasterio. Y él nos ayudará a profundizar en el tema de fondo, el seguimiento de Cristo en el Nuevo Testamento, como Jesús viene presentado en el Nuevo Testamento. Y el hermano Timothy Radcliffe, Radcliffe, Radflick. A ver, está aquí, eh. Está aquí, no, todavía no ha llegado. Bueno, no ha llegado, no ha llegado. Es... Ah, bueno, de la Orden de los Predicadores, es Domenico, ha sido ministro general de su orden. Y nos va a hablar de la mentalidad actual sobre las culturas de la vocación a la vida consagrada, las posibilidades, las dificultades. Luego vamos a tener otro testigo, Don Pascual Chávez Villanueva Salesiano. Él nos va a hablar sobre los jóvenes hoy y la vida consagrada, la luz de su experiencia carismática. Este es el primer momento hoy, hoy. Un segundo momento será el momento de las experiencias. Y les tocará de cerca a muchos de ustedes. Queremos recoger esta fuerza de formación, de experiencia, de servicio a las vocaciones. Porque la experiencia traduce el camino que ha sido recorrido ya. Y esto ayuda a todos nosotros. Y sobre todo, esta experiencia, experiencias diversificadas. Hay hermanos y hermanas que han progresado en la búsqueda práctica de caminos itinerarios, metodologías, estrategias para el anuncio, la promoción, el discernimiento y el acompañamiento de estas vocaciones. Y por esto, para escoger a las personas con sus experiencias, prestamos atención a dos criterios. En primer lugar, la intercongregacionalidad. Todos nosotros construimos esta experiencia, estas experiencias. Y luego, la dimensión iglesial. Ninguno de nuestros carismas podrá caminar y crecer de forma aislada. Sino que forma parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Y se nos ha dado para la iglesia. Un tercer momento. Un momento de aplicación. Debemos reflexionar e indicar algunas pautas concretas para poder orientar la práctica del servicio a las vocaciones. Y ayudar a los responsables de la animación de las vocaciones consagradas a hacerse cargo de la tarea de proponer y acompañar esas vocaciones. Teniendo en cuenta el camino hacia el sínodo de los obispos con este enfoque sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El recorrido del sínodo. Debemos tratar de acercarnos a los jóvenes, comprenderlos y encontrar la manera para darles la luz que tenemos. Esto nos interesa a todos. Y vamos a tener para ello al Cardenal Lorenzo Baldiseri, de la Secretaría del Sínodo. Luego, vamos a tener la oportunidad de dos aportaciones de envergadura con el Cardenal Beniamino Stella, Congregación para el Clero. Y jóvenes consagrados que nos van a ofrecer una reacción a las reflexiones que hemos hecho o que haremos durante este Congreso. La presencia del Cardenal Stella es para ayudarnos a entender la nueva ratio. Para ver cuáles son los puntos que emergen de esta nueva ratio. Luego, vamos a tener una tarea específica de los grupos lingüísticos. Y consisterá en una aportación para el sínodo de los obispos. Queremos nosotros también dar al sínodo de la luz que tenemos acá. Y este resultado, esta aportación, además de ser para nosotros un crecimiento de cara a la pastoral vocacional, será también una aportación al sínodo. Este encuentro lo vemos como una preciosa oportunidad para la vida consagrada. En el sentido de que, como consagrados, queremos entrar en el corazón de nuestra vocación. Nosotros queremos entrar en el corazón de nuestra vocación. Jesús mismo, que ha dicho a los discípulos de Juan Bautista, venid y ved, se dirige a nosotros. Y fija su mirada de amor sobre nosotros. Una mirada de amor y de misericordia. El Señor nos ha prometido que estará con nosotros siempre. Y que allí donde dos o tres se reúnan en su nombre, Él está en medio de ellos. De nuestro compromiso de diálogo, de intercambio de conocimientos y de intercambio de experiencias en estos días, juntos, podemos encontrar una luz nueva para seguir el camino vocacional en la Iglesia. Y así para nosotros, y para aquellos con quienes estaremos en contacto, a la luz de venid y ved, brotará una esperanza nueva que llevará a muchos jóvenes o menos jóvenes a unir su sí al sí de María. Y al sí de muchos discípulos a lo largo de los siglos. Gracias por vuestra escucha. Gracias. Gracias. Gracias.